Buenas noches, no sé si me logran escuchar. Buenas noches. Sí, excelente. Ok, la disculpa del caso, pero tuve mi interno estaba en un problema, sin embargo, estamos acá. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la clase número 6. Ya analizamos la unidad 1. Ok, vamos a continuar con la unidad 2. Ok, bueno, durante la clase pasada estamos un poco sobre el vocabulario. Ok, también el simple present, también realizamos el ver to be. Ok, y vocabulario también. ¿Alguien recuerda el vocabulario que estudiamos en la clase anterior? Por ejemplo, ¿cómo se decía contador? Bookkeeper. Bookkeeper, excelente. ¿Alguien más recuerda las noches? ¿Alguien más recuerda otra palabra del vocabulario? Human resources, excellent. ¿Qué es human resources? Recursos humanos. Recursos humanos, excelente. Ok, good. Another word that you remember. Otra palabra que se recuerde. Marketing manager. Marketing manager. ¿A qué está a cargo el marketing manager? De las redes sociales. Excelente. Ok, social media. Like Facebook. Instagram. Ok. Now TikTok. Muy bien. Ok. Vamos a recordar un poco el ver to be. Ok. Pero esta vez, informa, pregunta. Ver to be. Question form. Por ejemplo. Are they happy? Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Is he tall? Yes, it is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Excellent. Are they singers? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. No, no. No, they aren't. No, they aren't. Ok, only him. Is it a tiger? No, it is. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Excellent. Deconstruction. It is. Good. Muy bien. Seguimos. Continuamos replicando. Ok. El ver to be. Ver to be. Ok. Just give me a second. ahead. Okay. Bye. Okay, she She is my sister She is my sister, excellent She is my sister I am I am charlis Excellent They They are my best friend They are my best friend, excellent Maria Maria is my cousin My cat My cat is black He is black He is black He is black and white My cat is black and white, excellent Ben and Tom Are my brothers Are my brothers Are my brothers, excellent That doll Is big Is big Is big, excellent My parents Are doctors Are doctors, excellent My parents are doctors I am a very good student I am I am a very good student You know Oliver Is my cousin Is my cousin Cousin My dog Is in Is in my house Is in my house Is in my house Okay Good Excellent Okay Ahora Ustedes Me van a crear Dos oraciones En afirmativo Una utilizando Is Y la otra Utilizando Are Dos oraciones Una utilizando Is En afirmativa Y la otra Oración Utilizando Are Dijo que Hiciéramos una oración En afirmativo Usando Is Uno utilizando Is Y la otra Utilizando Are En afirmativo Y en negativo Solo en afirmativo No Ready? 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 ¿Quién quiere Compartir Las oraciones? Yo Ok La primera La hice Corta She is Beautiful She is Beautiful Y la otra No sé si está bien They are Students In University Excellent They are Students In the University Excellent Or at The University Muy bien Excelente Ok Ya vamos Agregando Más Más Palabras El complemento Excelente Ok Otro voluntario For example She is my friend She is my friend Excellent And They are My parents They are my parents Excelente Go ahead We are We are good people We are good people Excelente I am A student I am a student Excelente Más voluntario She is Pretty She is Pretty Excellent And They are They are Very Intelligent They are Very Intelligent Excelente Muy bien Yo Adelante My phone Is Red La Segunda Oración No Se Si Usar So Really Por ejemplo Yo le he Escrito De la Sinta Panera My Brother And Mom Are So Special For Me No It's Ok It's Ok Thank Anyone Else John And Julia Are Married No Se Si Es Married Or Husbands Perdón No Se Si Se Utiliza Married Or Husbands John And Julia Are Married Married It's Ok Están Casados Married Perfect Carla Is A Good Teacher Carla Is A Good Teacher Excellent Good I Don't Know If We Have Another One Ok Adelante No Se Precupe Hello Hello A Quien le toca Yo quiero participar Ok Vamos con Mr. Ulises My best friend Is Fat Is Fat Ok Núria En Valeria On On The Beach On The Beach Perfect Ok Tunko Beach Ok Bueno Vamos a También Uno de los temas Que estudiamos En la clase Anterior Fue El Possessive Adjective Possessive Adjective Pero antes De ir a Este ejercicio Vamos A Tomar La Asistencia Comenzamos con Miss Ana María Portillo Márquez Present Carlos Alexander Ley Barribas Present Carlos Eduardo Menjibar Flores Fabiola Guadalupe Franco de Chichie Present Germán Enrique González Valeriano Present Blanco Resinos Present Pérez Landaverde Pérez Landaverde Present José Arnoldo Sánchez Lemos Present Present José Ulises Anaya Cortés Present Juan Francisco Salmerón Alas Present Karina Elizabeth Hernández Gómez Present Catherine Stephanie Santos Present Present Thank you Marianne Scarlett Rodriguez Luna Present Oscar Alberto Reyes Avelar Present Patricia Lisset Arqueta Pérez Present Raquel Abigail García Lías Present Thank you Sandra Patricia Ramos Mejía Present Wendy Lisset Gómez García Present Ramírez Guevara Present Flores Barahona Present Martínez Alfaro Present Patricia Muy avivado Ok Vamos a seleccionar un poco Bueno Continuamos con El Possessive Additives ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo funcionan Los Possessive Additives? Possessive Additives Es el My, Your, His, Her Excellent My, My, His, Her Their Your Our Is Ok Exactly Exactly Muy bien Bueno Vamos a Aprender un poco El Possessive Additive Ok Name is Liliana I am a teacher My Excellent My name is Liliana Excellent I'm a teacher Victoria is 11 years old Victoria 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 Ok Les voy a pedir Ayuda ahí con el micrófono Si está Filtrando demasiado arriba Ok No, her Her Thomas has got a blonde mother He's Her Her It is her 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 Ok Because He's Her Mamá De Tomás Era el nombre Era el nombre De la mamá Macri Is Our Our President Now Excellent Good job Macri Is our President Now This Is an Elephant It's It's Nose Is Long Long Excellent Renata And Valentin Are Brothers And And Sister Deir Deir Excellent Deir Messi Is Playing Barcelona Kiss 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 You You Are Students You Are Your 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 Okay Is A Super Hero It Iron Man es un superhéroe Iron Man es un superhéroe Ok, muy bien Ok, bueno, ahora vamos a ir al manual Ok, al manual Ok, y vamos a ir a la página 19 Page number 19 Page 19 Tenemos bookkeeper, human resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, and software engineer Ok, Ms. Wendy, number one, ¿cuál es la number one? Keep track on the financial accounts of companies Keep track of the financial accounts of companies ¿Cuál corresponde a la número uno? La A Número A, bookkeeper ¿Los demás? ¿Qué dicen? Agree or disagree Letra A B A A A A A A Number two, help people in business manage their finances It's B Financial analysis, excellent Three, know the policies and regulations involved in the management of employees Human resources Human resources, excellent Four Four Create and advertise the company over the social media Digital marketing manager Okay Number five, help people in companies against financial loss and manage risk E E E Insurance agent And finally, design and develop different software F F F F F F F Okay Okay, good Okay, let's continue Okay Okay, eh Page number Twenty Page number twenty Page number twenty Page number twenty Twenty Veinte Okay, vamos a leer, eh La affirmative statements And negative statements Vamos a pedirle a Miss Marianne Que nos lea las afirmativas Affirmative statements Okay, eh La primera dice I keep track of the Financial 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 Account 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 Okay You know the policy And regulation Excellent Advertise 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 the company They Help Companies Against Financial Financial Excellent Okay Ahora tenemos los negative statements I don't keep track of the financial account You don't know You don't know the policies and regulation We Don't advertise the company They don't help companies against the financial loss Okay, cuál es el Lo que vamos a realizar Vamos Tenemos el ejercicio 5 El ejercicio 5 consiste en poner en orden estas palabras Estas palabras están unscramble, desordenadas unscramble Entonces lo que usted tiene que hacer es ordenarlas Okay, el ejercicio 1 al ejercicio 4 Repito, todas estas palabras están desordenadas Usted tiene que ponerlas en orden, crear la oración Okay Okay ¿Está clara esta parte? Una pregunta, Tisha Adelante ¿Qué es? Ahí en la primera oración donde dice off, dice dos Exacto, va a utilizar tupes Ajá Tupes ¿Qué significa keeps? Keeps, mantener 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 Ok 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 Here we go Ok, tenemos 5 minutos para revisar el ejercicio 5 Ok 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 Thank you Exactly Ok Just Morar Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Feliz compañero. Hola. Bueno. Y son todos, o una por una, vamos a ir revisando. Hasta que terminemos las cuatro. Cuatro creo que son cuatro. Sí, cuatro. Vamos haciendo y vamos revisando. Sí, está bien. Está bien. La primera, ¿cómo les quedó? Yo puse, no sé si estará bien. They keep track of the company financial accounts. No sé si está bien. Son dos O, ¿verdad? Sí. Accountants. Yo le hice al revés. They keep track of the financial accounts of the company. Porque es parecida a la primera del ejercicio que realizó. Pero no sé también si se podrá de las dos formas. No sé qué piensas, José. Es como similar a la que había hecho como en el ejercicio. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ajá. Lo único que aquí solo se le agrega of companies. ¿Verdad? Of companies, sí. Ajá. Es una pregunta. Adelante. ¿Qué significa account? O se puede poner al revés. ¿Perdón? ¿Qué significa? ¿Qué dice? Accounts. ¿En la qué número estás? En la uno. Ah, cuentas financieras. Y se puede poner al revés la oración o así como está. Así como está. Financial accounts. Así como está. Así es. Gracias. Ok. Porque no estamos en nuestra casa. Gracias. 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 ¿Se entiende o no se entiende? No tiene sentido. Pues hacerlo. Es que yo me confundo mucho para formar las oraciones. ¿Qué? Pero si no hubiese hecho eso, corroborar la oración a ver si tiene sentido. Vale. 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 Aloha. ya nos van a atacar y solo lo hemos hecho financial accounts of the company sería aquí primero va a de IVA 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 de la compañía 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 Así quedaría. Avancemos con la otra porque ya nos atritamos. No puedo seguir enojada conmigo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Así como lo dijo Albert. Así como lo dijo Albert. ¿Qué opinan? La televisión me odia. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Todo está bien? ¿Cuánto? Tranquila, no llores. Ay. La compañía tiene problemas con el internet. Algo así. ¿Esto alejará a esos malvados comerciales? ¿O no? ¿Hola? ¿Esta no le hagas? Es como que la compañía tiene problemas con el internet. No. Parece divertido. Pero es que dice on, como encendido. Dibujar un chico es muy fácil. Siempre veo uno al espejo. Bueno. Genial. Avancemos con la otra. ¿Por qué trabaja tanto? Casi termino. Alguien me podría decir. La ciencia, valió la pena. La tres. ¿Son? Parece divertido. Ay, every day. Dibujar un chico es muy fácil. Siempre veo uno al espejo. No. Internet. In the next day. ¿Cómo aprendió él y hace esto? No puedo entregar esto. Entonces, estamos viendo la dos. Sí, pero él pidió que le leamos la tercera. Ajá, la tercera, para que vayamos avanzando. Perdón. Dice I. La segunda sería. La segunda sería. La tercera, perdón. La tercera, perdón. ¿Qué significa? Meiting. ¿Cómo? Con permiso. Reunión. Meeting. Meeting. Meeting, ajá. En la reunión. I take note. I take note. I take note. Así sería, ¿verdad? I take notes every day in the meeting, todos tomo notas todos los días en la reunión. I take notes every day in the meeting. I take notes every day in the meeting. No sé si está bien, sí. Estas tienen notes every day in the meeting. Ay, en el día. Not in the meeting. La otra es Carlos Mauricio. Carlos Mauricio. Sí, porque al ponerlo al revés da la misma traducción, entonces no sé. Sí. Teacher, tenemos una tercera, porque nosotros la podemos crear de tres maneras, pero no sabemos si está bien. Así como la han ordenado sería, I take notes every day in the meeting. I take notes in the meeting every day. No, every day es una. Sí, está bien. ¿Y la otra forma? ¿Y la otra qué? In the meeting every day. In the meeting every day. Ajá. Por ejemplo, I take notes in the meeting every day. Ajá, y la otra sería. I take notes every day in the meeting. ¿Perdón, la última? I take notes every day in the meeting. Es que lo escribimos de las dos formas, pero teníamos dudas cuál era la correcta. Ajá, lo que sucede es que every day, al ser una expresión de tiempo, la puede colocar en medio o al final, como lo han hecho. Ah, ok. Ajá, es como todos los días. Puede decir, yo tomo notas en la reunión todos los días, o yo tomo notas todos los días en la reunión. Ah. Ah. I take notes every day in the meeting. Or, I take notes in the meeting every day. ¿Cómo se dice nota? ¿Es notes o notes? Notes. Con T. Notes. I take notes. I take notes. I take notes. Ajá. It says notes. It says notes. Ajá, pero él no escuchaba la T, entonces yo dije, me pregunto y me quitas la dos. Y la última teacher, yo ya la escribí, no sé si mis compañeras ya la tienen, pero así salimos de las dos. Carlos en Mauricio, answer phone at the reception. No sé si está bien. Sí, answer, answer the phone, answer the phone at the reception. At the reception. Sí, está bien. Ah, ok. Ah, entonces díganmelo a todas, ya que está aquí. La segunda, le pusimos, we don't advertise on internet the company. We don't advertise the company on internet. Ok. Ajá, we don't advertise on internet the company. No sé si al revés. Yo lo tengo diferente. Yo lo tengo diferente. We don't advertise the company on the internet. Ajá. Ok. Ah, entonces de las dos formas está bien. Sí, sí, pero me suena mejor que diga al final on internet. On internet. On internet. Ajá. Al final. Entonces sería we don't advertise the company on internet. Ajá. Ajá. Y la primera, eh, la dejamos de keep track of companies, of, eh, la palabra que mucho me ha costado, Account. Financial account. Es, perdón, la palabra financiar se pronuncia. Financial account. 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 Bueno, creo que podemos ya finalizar las sesiones para ver cómo están con los temas. Gracias. Perdón, estaba silenciado. Ok. Who wants to tell number one? Who wants to tell number one? Volunteers, number one. I am teacher. Ok. Keep off the financial account of company. Ok, primero tenemos que comenzar con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Tengo una idea. Miren esto. They. Ellos, ¿verdad? They. They keep track. Vaya, hoy que tenemos el sujeto busquemos el el verbo. Keep. Mantener. Ellos mantienen. Track. Track. Ok, como el ejemplo número uno. Keep track. Of. Of the company. Of the company. Of the company. No me voy a caer. They said it. Ok. Keep track on the financial accounts of the company. Ok, este, esta letra, esta palabra, O, O, F. No escucho bien. Ok, esta palabra de O, F, no se pronuncia of. Ok, sino que es como como si estuviera una O, B. Of. 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 Si usted dice of. Si usted dice of. Of es apagado. O. Se pronuncia of. O, B. Of. 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 Of company. Okay, vamos a repetir. They keep. They keep. Track. Track. Of. 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 The financial. The financial. Account. Account. Of the companies. Of the companies. Excelente, ok? Ya no se nos tiene que olvidar. Of. Of. Ok, porque of, con F, of, significa apagado. Ok, comenzamos con la número dos. Primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? We. We. Verbo. Don't. Ah, pero en este caso vamos a utilizar don't, ok? Más el verbo. Don't. Advertise. 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 ¿Qué significa advertise? No sé si lo investigaron. Anunciar. Anunciar. Advertise. Advertise. Ok, we don't advertise. Company. Company. On internet. The company. The company. On internet. On internet. Internet. On internet. On internet. Internet. We don't advertise the company. On internet. Bien. Vamos con la número cuatro. I. Pues que si ya es sujeto. I. I take. I take. I take. No. The meeting. The meeting. The meeting. The meeting. Every day. In the meeting, right? It's number three, teacher. Number three. Ok, también podría decir, I take notes in the meeting every day. Ahí puede jugar con ese loco. I take notes in the meeting every day. O también de esta forma. I take notes every day in the meeting. De las dos formas está bien. Sí. Ah, ok. Número cuatro. Primero los sujetos. Es un sujeto compuesto. Gracias. Ok, acá tenemos esta palabra, answer. Esta palabra no se pronuncia la N. No, perdón, no se pronuncia la W. Answer. Ok, la W. No pronuncia la W, se lo diga answer. Answer. Ok, escucho, escucho, un voluntario que dice answer, y es answer. Answer. Y olvídese de la W. Answer. S-O-R al final. Answer. Answer como que fuera S-O-R. Exacto. S-O-R. Answer. Answer. ¿Qué tal la W es S-O-R? A charter. S-O-R. Answer the phone at the reception. Answer. Answer. Y Carlos y Mauricio. Answer the phone at the reception. Answer the phone at the reception. S-O-R. Ok? Good. Yo tengo una pregunta. En la primera, en el Scramble, dice solo companies. Usted le agregó the companies. ¿Existiría algún problema si no se usa the companies y solo poner companies? No, no hay ningún problema. Yo le agregué el determinante. Igual en la, the phone. Answer the phone. Answer the phone. No, no, no hay ningún problema. Ah, gracias. Answer the phone at the reception. Se puede usar de ambas formas. Así es, mister. Ok. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver un tiempo gramatical que se llama el presente simple. Ok, el presente simple es esa estructura que únicamente, que es, bueno, la palabra lo dice, que se utiliza en el presente simple, por ejemplo, hoy, ok, ahorita, ok, y está compuesto por un sujeto. Un predicado, un predicado y el verbo, ok, usualmente el tiempo gramatical, bueno, el tiempo gramatical está en presente. Hola, buenas noches. Ok, esta es una de las primeras estructuras, ok, aquí vamos armando bloquecitos para después armar muros, ok, vamos poco a poco. El tiempo gramatical que vamos a ver esta noche se llama el presente simple, ok, presente simple. Vamos a ver desde la estructura del, del, la forma afirmativa, ok, la forma negativa y la forma interrogativa. Bueno, antes de comenzar, me gustaría saber cuántos de ustedes conocen algún verbo en inglés. Ok, uno, uno que es muy usado es like, ok, ¿qué significa like? Gustar, como, y gustar. Gustar, gustar. Like, muy bien. ¿Qué otro verbo conocen ustedes? Run. Run, ok, correr, run. ¿Qué más? Work. Work. Go. Eat. Play. Play. Drink. Drink. Eat. Eat. Excelente. Now. Perdón, Miss Wendy. Jump. Jump. Saltar. Jump. ¿Ok? Excelente. Ok, tenemos. No, no. Creo que tiene el conocimiento de varios verbos. Ok. Continuamos. Bueno. The present simple. Vamos a ver primero la forma afirmativa del presente simple. Ok, presente simple. Ok. Nosotros formamos primeramente el presente simple con la forma infinitiva del verbo. Ok. Aquí quizás algunos de ustedes se estarán preguntando qué es la forma infinitiva del verbo. Ok. La forma infinitiva del verbo es cuando no se ha conjugado. Por ejemplo, jugar no está, no hemos llegado al pasado, ¿verdad? La forma infinitiva de jugar es jugar. La forma infinitiva de saltar es saltar. La forma infinitiva de mirar es mirar. Ok. Pero cuando decimos viendo, ando, comprando, bailando, ya tiene una conjugación. Ok. Bueno. La forma infinitiva de bailar, pues es bailar. Ok. Solamente para aclarar ese término. Infinity form. Ok. Entonces, el presente simple está compuesto por, primeramente, por el sujeto. Ustedes ya saben cuáles son los sujetos que tenemos en inglés. Como les dije en las primeras clases, en inglés, siempre a la hora de hablar y a la hora de escribir, utilizamos, colocamos los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres en inglés? What are the pronouns? I, I, you, she, she, you, it, you, they, we. Ok. Good. Excellent. Tenemos alrededor de siete a ocho. It. Excellent. Ok. Y después va el verbo en su forma infinitiva. Ok. Acá están las, las, las ocho formas, o siete formas, ya que you se puede utilizar en dos amigas. You se puede utilizar como para tú estás o ustedes. You. Comenzamos. Acá el verbo es work. Está en su forma infinitiva. Work. Trabajar. Decimos, yo trabajo. I work. You work. We work. You work. They work. Ok. Hasta este punto, todo bien. Ok. Pero ahora vamos a una regla muy importante. Y quiero que se recuerden. Ok. Con los pronombres, he, she, or it. Repito, con los pronombres, he, she, or it. Vamos a agregar ese o ese al verbo. Ok. Con los pronombres, he, she, or it. Vamos a agregar ese o ese al verbo. Teacher, ¿y cómo voy a saber cuándo voy a agregar ese y cuándo voy a agregar ese en los verbos? Ya voy a explicar ese arreglo. Ok. Ahorita solo quiero que se acuerden que cuando utilizamos I, you, we, they, el verbo se mantiene normal, sin ninguna modificación. Pero, cuando utilicemos he, she, or it, el verbo vamos a agregarle ese o ese. Por ejemplo, el verbo work. He works. She works. Ok. Vamos a ver el verbo like, gustar, like. Por ejemplo, I like you. Like we. Like you. Like they. Like. Like you. Like you. Like you. Perfect. She. Like us. Like us. It. Like us. Like us. Perfect. Ahora vamos a conjugar el verbo play. Jugar. Play. I. Play. Play you. Play. Play. We. Play. 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 We. Play. We. 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 We play. Ahora vamos con she. She. Play. He plays. We. Play. Play. Ok. She. Play. Play. It. Play. Perfect. Ok. Recapitulando. Recap. Cuando utilicemos I, you, we. You. En they. El verbo. Normal. Thank you. Pero. Cuando. Utilicemos he, she, or it. El verbo le vamos a agregar S o E S. Ok. ¿Estamos claros en este punto? Excelente. Continuamos. Ok. Y aquí van las reglas de cuándo vamos a agregar S o E S en los verbos. S or E S. Ok. Por ejemplo, he reads. Leer. Re. Read. Reads. Ok. Esta. Esta es una regla. Ok. Por ejemplo, plays. Study. Aquí tenemos la comparación de dos verbos. Play. Y study. Como pueden ver, un verbo tiene S y el otro verbo tiene, finaliza en Y. Ambos terminan, finalizan en Y. Pero uno, a la hora de convertirlo o agregarle E S, tuvimos que eliminar la Y. Mientras que en el otro verbo, únicamente se mantuvo la S. Ok. Se mantuvo la Y. Perdón. Entonces, ¿cuál es la regla acá? Ok. Por ejemplo, si antes de la Y, si antes del, en el verbo, finaliza con Y, pero antes de la Y, hay una vocal. Ok. Solamente vamos a colocar S. Ok. Nuevamente. Si el verbo finaliza en Y. En Y. Pero antes de la Y, hay una vocal. Únicamente vamos a agregar S. Ok. Por ejemplo, he plays. He plays. Ok. Ahora, en el caso de study, si el verbo en la tercera persona, cuando me refiero a la tercera persona, me refiero a he, she, or it. Si el verbo finaliza en Y, pero antes de la Y, hay una consonante, en ese caso, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I latina más E S. Ok. Repito. Para las terceras personas, he, she, or it. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y, hay una vocal, se mantiene la Y y agregamos únicamente S. Pero si en el verbo finaliza en Y y antes de la Y, hay una consonante, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I latina más E S. Por ejemplo, he plays, he studies. Ok. Esos dos verbos, ambos terminan en Y, pero como explicaba, por ejemplo, en play, antes de la Y está la A. Por ese motivo, solamente agregamos S, pero en study, antes de la Y, hay una consonante. Por lo tanto, vamos a eliminar la Y y vamos a colocar I E S. Esta vez para las reglas de la tercera persona del singular. Ok. Seguimos. Si el verbo termina en O, S-H, C-H o T-C-H, X, doble S, únicamente vamos a agregar E S al final. Por ejemplo, watch. Watch termina en C-H. Por lo tanto, vamos a agregarle E S y le diríamos watches. WASH, WASH, WASH significa lavar. El verbo termina en S-H. Para hacerlo plural, vamos a decir WASHES. Vamos a agregar únicamente E S. Ok. Ahorita estamos moviendo las reglas de una forma general y así vamos a seguir practicando. Por ejemplo, este verbo termina en O. Por lo tanto, vamos a agregar únicamente E S. He GOES. El siguiente verbo termina en S-H. S-H. Por lo tanto, vamos a agregarle E S. WASHES. He WASHES. He GOES. Nuevamente, este verbo finaliza en. ¿Qué finaliza este verbo? El último. T-C-H. T-C-H. Entonces, como termina en T-C-H, únicamente agregamos E S. WATCHES. WATCHES. Ok. Este verbo FIX, reparar. FIX. Este verbo finaliza en X. Bueno, la regla dice que si termina en X, vamos a agregar E S. E S. FIXES. 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 OK. Esa regla es para tercera persona, teacher, perdón. Sí, solamente para tercera persona. Por ejemplo, solamente cuando utilizamos HE, SHE, o IT en la forma afirmativa. Por ejemplo, si decimos, si utilizamos WE, no vamos a agregar la E S. Ni S al verbo. Perdón. Esta regla está también, este verbo KISS. KISS. Este verbo termina en doble S. Por lo tanto, vamos a agregar E S. E S. Exacto. Teacher, y si no finaliza ni ninguno de estas, ¿qué vamos a hacer? Si no finaliza en O SH SH XS, únicamente vamos a agregar una S. OK. ¿Puedo continuar o hay alguna pregunta? Para, ¿cómo? Alguna consulta. Adelante. En el verbo que dice, de la verbo que dice, I wash. Ajá. Watch. Wash. Wash. He, pasó. He washes. Así es. Pero, se le aumentó el SH, veo en rosado en la presentación. Se le agregó. ¿El qué, perdón? SH en, donde dice I wash en la presentación, aparece en rosado la S y la H. Aquí, ¿verdad? I wash. Ajá. No, en la otra, de la bar. I wash. En el ejercicio de arriba. ¿Acá? Sí, en ese. Sí, está. No, igual, el de arriba. Yo la hago. Ah, la bar. Ajá. Yo la hago. Ajá. ¿Acá? Pero está bien porque está en la otra, que dije, SH. Ah. Ah, ya, ya, entendí. Sí. Acá. Sí. Ya, la entendí, sí. Ok, no sé si, adelante. Contra, consulta. ¿Verdad que ahí, referente a eso, solamente sería el primer verbo de las, después del sujeto, ¿verdad? Porque si lleva dos verbos, solamente el primero cambia, ¿verdad? Solamente el primero, exacto. Ajá. Solo el primer verbo, así como se dice. Ok, esta es la regla. Recuerde que esto es solamente para las terceras personas. ¿Qué son las terceras personas? Él, ella y neutral. He, she or he. Y en la forma afirmativa. Me refiero, por ejemplo, si usted está utilizando nosotros, we, en ese caso ya no va a agregar es. Porque el verbo se mantiene en su forma original o en su forma infinita. Ok. ¿Puedo continuar? Yes. Ok, good. Ok, uses, usos. ¿Cuándo utilizamos? Perdón. Estaba copiando. Ah, perdón, perdón, perdón. Por favor. Acá estás. Acá estás. No, 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 no. Gracias. Ok, con gusto. Continuamos. Ok, los usos. ¿Cuándo utilizamos el presente? Es decir, when do we use the simple present? To talk about activities we usually do. ¿Qué actividades usualmente realizamos? Activities that we usually do. For example, I go to school every day. Voy a la escuela todos los días. En su caso, I go to work every day. Yo voy al trabajo todos los días. Es una actividad que se realice con regularidad. I go to school every day. Time. Ok. Time references. Ok, expresiones o tiempos que nos indican que estamos en el presente simple. Ok, todas estas palabras nos indican que están en el presente simple. Por ejemplo, todos los días. Every day. Week. Semana. Month. Mes. Year. Año. Ok, estas son referencias de tiempo. On Sundays. Los domingos. At weekend. Los fines de semana. In summer. Por ejemplo. He studies French in the afternoon. Él estudia francés en la tarde. He studies French in the afternoon. francés en la tarde. Ahí no es ella. Perdón. Ahí no era ella. She studies French in the afternoon. Sí, ella estudia francés en la tarde. Ok, también se utilizan adverbios de tiempo, pero ese tema lo vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, para decir, yo siempre, usualmente, a menudo, en ocasiones, yo nunca. Ok, expresiones de frecuencia, ok, expresiones de frecuencia, pero eso es otro tema que lo vamos a estudiar más adelante. Ok, ahora, lo que vamos a hacer es crear, ok, oraciones. Por ejemplo, make affirmative sentences. Vamos a crear, vamos a hacer dos palabras, tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Vamos a crear una oración y tenemos acá que él va a la escuela. ¿Cómo diríamos? He goes to the school. Perdón, mis cariño. He goes to the school. Excelente. Muy bien. He goes to school. ¿Por qué goes teacher? Porque dijimos que vamos a agregarle E, S, O, S a los verbos en tercera persona que terminan en O. Ok, excelente. He goes to school. Make affirmative sentence. Ok, tenemos. They. They eat a lot. Mucho. Ellos comen mucho. They eat a lot. Ellos comen mucho. Ok. Por ejemplo, si comen muchas empanadas, they eat a lot of empanadas. A lot. A lot. Ok, they eat. Make affirmative sentence. Ok. La palabra termina en F. She surfs. She surfs. Excelente. Surfs. She surfs. The eating. Oh, she surfs on eating. She surfs. The eating. Ella navega. Ok, en la red. O ella navega en internet. Teacher, una pregunta. Surf. Es para surfear en agua y surfear en agua y surfear navegar sobre la computadora. Exacto, navegar en internet. Ahí depende de la oración. Ahí depende del contexto. Exacto. Ah, ok. Por ejemplo, si dice yo surfeo en el Mahahual. Es decir, I surf in the Mahahual. Me estoy refiriendo a la playa. Pero si yo digo, I surf in my computer. Ahí me refiero a que estoy navegando en internet. Es parecido como el de play. Play, exacto. Es jugar y es tocar. Exacto. O sea, bueno, depende del contexto. Ok. Make sentence. Tenemos el verbo, el sujeto I. Tenemos el verbo. Play. I play music. Play music. Excelente. I play music. I play music. I play the flute. Ok, toco la flauta. Flute. Toco la flauta. Digamos, si toca la guitarra, puedes decir, I play the guitar. The guitar. The guitar. Si toca la batería, por ejemplo. I play the drums. The drums. Si toca la trompeta, puedes decir, I play the trumpet. ¿Cuánto es el trompeta? El trompeta. Ok. Vamos con, a este es de ponerle mucho cuidado. Porque el sujeto es she, ella. El verbo es cry. Cry, pero el verbo cry finaliza en y. Tenemos que recordarnos de esa regla. La consonanteante. Exacto. ¿Cómo? Pues escríbame en el chat, ¿cómo considera que es la tercera persona de cry? Cry. Escríbame en el chat de Zoom, ¿cómo considera que se escribe cry? Muy bien. Veo que la mayoría lo está colocando en la forma correcta. Dijimos que si el verbo en las terceras personas significa que en he, she, or it. El verbo termina en y. Pero si antes de la y. Llegaba a consonante. Llegaba a consonante. Vamos a agregar, a eliminar la y y a eliminar la y y a colocar i, es. I, es. Excelente. Muy bien. En este caso, sería, she cries, she cries. Muy bien. Excelente. She cries, she cries. Vamos al siguiente, vamos al siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. Ok, ahora vamos a las formas negativas. Formas negativas. Por ejemplo, cuando queremos decir, yo no toco la trompeta, yo no toco la guitarra, yo no como mucho, ella no compra. Ok. Bueno, continuamos. Vamos a ver cómo decir eso en inglés. La forma negativa del presente síntoma. Ok, for the negative forms. Negative forms. Here we have, acá, vamos, tenemos dos auxiliares. Dos auxiliares. Uno es do, el otro es doesn't. Doesn't. Ok. Entonces está compuesto por el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? I. I, you. He, she, me. Exactly. Exactly. Más, más el auxiliar, en este caso, do or does, más not, más el verbo en su forma infinitiva. Pero la forma contractada de do not es don't, y la forma contractada de does not es doesn't. Does. Y decimos, acá también sucede algo cuando utilizamos he, she, or it. Uy, perdón. ¿Qué pueden, cómo explicarían la regla? Ok. Con solamente ver esa imagen. Que se aplica todo, todo en las reglas anteriores, solamente hay que agregarle el not en la tercera persona. Cerca, muy cerca. Ok. Sí, sí. ¿Alguien lo mencionó? Y le agrega la S después de la A. Ok. 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 Muy cerca, muy bien. Muy buena interpretación. Vamos, cuando utilicemos I, you, we, and they. Vamos a colocar antes del verbo, no después, antes del verbo, don't. Ok. Por ejemplo, I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like. Antes del verbo. Pero, cuando utilicemos he, she, it, vamos a agregar antes del verbo, doesn't. Ok. Que es la forma contractada de do not. He doesn't, she doesn't, and he doesn't. Y el verbo, en este caso, ya no vamos a agregar S o S. Únicamente lo vamos a hacer en la forma afirmativa. En la forma negativa, el verbo regresa a su forma original porque el auxiliar lo está modificando. Cuando me refiero al auxiliar, me refiero a doesn't or don't. Ok, repito. Cuando utilicemos I, you, we, and they, vamos a utilizar don't más el verbo. Pero cuando utilicemos he, she, or it, vamos a utilizar doesn't. Doesn't. He doesn't read. She doesn't study. He doesn't sleep. I don't play. You don't dance. You don't eat. They don't like. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Me doy a entender en esa parte? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a la práctica. Práctica. Por ejemplo, tenemos el verbo es they read. Perdón, el sujeto más el verbo es they read. La forma negativa es they don't read. Ellos no leen. They don't read. They don't read. They don't read. Ok. Make negative sentence. Número dos. She love. She doesn't love him. She doesn't love him. Ella no lo ama. Lo hace sufrir. She doesn't love him. Sí. Ok. She doesn't love him. Ok. En la siguiente. He. He. He doesn't. He doesn't. He doesn't drive. Excelente. He doesn't. Drive. En la siguiente. We work. He works. He doesn't work. He doesn't. He doesn't. He doesn't work. He doesn't work. Me siguiente. They sing. They. Don't sing. They don't sing. Ellos no cantan. They don't sing. They don't sing. Ahora es su turno. Show. Ok. Bueno. Nuestra misión. Es convertir. Todas estas oraciones. Del 1 al 8. Utilizando. Ya sea. Afirmativa. O negativa. Cuando. ¿Cómo vamos a saber. Si la oración es negativa? Cuando vea. Not. Por ejemplo. En la número 1. En la número 4. En la número 5. Esas oraciones. Son negativas. Ok. Son negativas. Y. Les. Pueden ir chequeando. Las oraciones. Lo vamos a hacer. En grupos. Vamos a dar. Alrededor de 7 minutos. 7 minutos. Fitcher. Adelante. Para la captura. De las oraciones. No. No lo tomo. No lo tomo. Le voy a ver la foto. Al WhatsApp. Por si no la tiene. No. No lo tomo. No. 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 Ops. Gracias. No pude entrar. Ya estamos en la sala, creo yo. No, aún no. No. Ah, ok. Juan Salmerón, ¿verdad? Correcto. ¿No le aparece un botón donde dice ingresar? No, no, nada. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Gracias. 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 No copié esas. ¿Cuáles? Las que acabas de poner en la pantalla. Ah. ¿Y qué les había puesto? No sé. Había mandado en el chat a nuestro hermano. ¿El chat está? En el chat de WhatsApp. Ajá, en el de WhatsApp. ¿Aquí está? Bueno. Buenas tardes. Bien. Hola, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Las vamos a hacer todas o vamos a ir revisando? No sé. ¿Por cuál van? Las vamos revisando, no sé qué les parece. Vaya. La primera, ¿cómo la dejaron? La primera, ¿cómo la dejaron en Madrid? La primera, ¿cómo la dejaron en Madrid? La primera, ¿cómo la dejaron en Madrid? Dave. Es que está diciendo que no vive en Madrid. They don't live in Madrid. They don't. Don't hear. Don't. ¿Y ese 34 bus era alguna ruta de buses? Una ruta, eh. La 34 es... 34 bus... Not the stop. No para o no se detiene. Here, ¿qué significa here? No para aquí. Here es aquí. Here es aquí. Ah, ok. Ah, ok. Ah, pues sí. Solo sería don't. Entonces. Ajá. Don't. Don't stop here. Don't stop here. Don't stop. Ok. Ah. Don't stop here. En la seis. enferma. Unen. ¿Cuál sería? ¿Por qué sería con S? S, uh-huh. ¿Mister Brown dice? ¿Mister Brown? Señor Brown enseña matemáticas. ¿Mister Brown? Teach. Teach es enseñar. Teach. 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 Sí, algo es enseñar. Enseña. Enseña matemáticas. No. Doc solo le agrega la E y la S. Ya podemos. Finish teacher. ¿Finish? Sí. Ok, vamos a esperar los demás que aún no han finalizado. Ok. 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 No. No. Ok. Acabilla. Sit. Simple. Gracias. ¿Finish? Sí. ¡Excelente! Just finished. ¡Vaya las siete! ¡Finish! ¡Finish! ¡Jaime! 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 Yo puse The Children Play Football. ¡Jaime! 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 Gracias. 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 Okay. Well. Creo que ya habían finalizado la mayoría de los grupos. Bueno, vamos a revisar. We're going to check all the answers. Well, all the sentences. Okay, vamos con Mr. Ulises. ¿Cómo tiene la número uno? Dave. Dave doesn't live in Madrid excellent good job doesn't live Dave doesn't live in Madrid he lives in San Zavala ok vamos con la número dos vamos a pedir a Miss Jennifer Annette que nos ayude con la número dos Sue Sue estudies Herman School ok usted me indica cuál es la forma correcta si es así bueno nosotros le habíamos agregado sí sería sería ya había agregado y S exacto y S así es la forma correcta ok porque antes de la Y hay una consonante Sue studies German at school vamos vamos a la número number three number three how about Mr. Germán González ok my dad drives 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 ok porque agregamos S porque es tercera persona exacto porque agregamos porque es tercera persona my dad my dad es él entonces utilizamos él neutral it vamos a agregar S o es en este caso como drive únicamente finalizar en E únicamente le damos S vamos a la número four number four how about Mr. Hugo Recinos number four number four yep we don't work to school we don't work perfect we don't work to school ok number five I'm sorry yeah ok that's right we don't walk walk we don't walk ok five no lleva S al final nope únicamente vamos a agregar S o S en la forma afirmativa en la forma negativa el verbo regresa se mantiene ok en la forma negativa ya no modificamos el verbo ok number five de 34 bus ok que tal doesn't stop here stop doesn't stop doesn't stop good vamos Miss Marian number six Mr. Brown brown eh no teach solo la S se me agrega al final solo la S si ok are you sure ok la invito a que vaya al grupo de Whatsapp revise la información del plural ok la envió Mr. Oscar Reyes ok dice si el verbo en la tercera persona termina en O S H T C T C H X doble S vamos a agregar ES ¿Cuál es? Miss Marian ¿en qué finaliza teach? pero las que yo las que anoté yo le digo solo me aparecen O S H T H H H X S S usted dice T CH pero también si te finaliza en CH CH también cuando es CH sería S exacto teach pero eso si no estaba tampoco exacto ese no lo teníamos o o menos que haya sido CH en vez de CH 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 se me fue la T entonces sería la solo agregaríamos la CH sería CH CH sería CH sin la T sin la T sin la T ah ok ok teaches teaches math Mr. Brown teaches math ok vamos con la número 7 number 7 the children play play excelente play porque children es niños los niños juegan fútbol ok play ahora vamos con Miss Mary María ok Mary watches the dishes after lunch excellent washes the dishes after the lunch washes the dishes after the lunch ok acá uno es wash que es lavar y el otro es watch que es observar mirar mirar observar ok una consulta adelante solo confirmando si CH o SH T CH Y SS y la el último era le faltó O el TH el TH ya no iría TCH ya no no solamente CH 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 y SH ok sería O SH CH X W X ok ok gracias con gusto en la 7 donde hablamos de los niños porque no se le agregó la S porque no porque porque no son terceras personas porque únicamente son niños ellos si en este caso en el número 7 tuviéramos CHILD que es niño de CHILD ahí sí vamos a ahí tendríamos que agregar esto por ejemplo CHILD PLAYS FOOTBOL pero en este caso CHILD es niños entre paréntesis ellos ¿verdad? excelente ok voy a modificar la presentación con el error porque para que no se vayan con no nos vayan a confundir y acá está la y acá está ahí solamente ahí solamente en el ejemplo si aparece marcada pero si ya no queda claro lo de arriba dice I watch bien I watch I watch no sé si ya tomaron nota ah sí ok excelente entonces dijimos que quedaba el último ejercicio Dave Dave ¿qué hizo? no parece bueno el último Dave ya estuvo ¿cómo dijimos que Dave era terminamos ah doesn't doesn't live Sue Sue studies my dad drives we don't don't for bus doesn't stop doesn't stop Mr. Brown the children play Mary washes perfect muy bien excelente bueno en la siguiente clase vamos a seguir practicando ok para que usted vaya después de una forma inconsciente vaya adquiriendo ya que son varias reglas que a través de la práctica las vamos a ir concretando ok vamos a tomar la asistencia de este día let's begin with miss Ana María Portillo Márquez thank you Carlos Alexander Leyva Rivas Carlos Eduardo Menjíbar Flores present thank you Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla present Germán Enrique González Valeriano present Hugo Alexander Blanco Recinos present Jennifer Pérez Landaverde present José Arnoldo Sánchez Lemus present José Ulises Anaya Cortés present Juan Francisco Salmerón Alas present Karina Karina Elizabeth Hernández Gómez present Catherine Stephanie Santos Granados Marian Scarlett Rodríguez Luna present Oscar Alberto Reyes Avelar present Patricia Lizeth Argueta Pérez present Raquel Abigail García Lías present Sandra Patricia Ramos Mejía present Wendy Lizeth Gómez García Wendy Marisela Ramírez Guevara present Jamie Yamilez present Mirna Dinora Martínez Alfaro Mirna Dinora Martínez Alfaro present Thank you Excelente Muchas gracias Bueno Ahora ya pueden iniciar con la tarea número uno o entre o puede ser la número seis si no me equivoco después de esta clase o el día de mañana ok en esta clase estudiamos un poco el presente simple ok y la forma afirmativa y negativa se pueden retirar todos solamente se puede quedar Mr. Carlos Eduardo Menjiva el resto nos vemos en la siguiente clase adiós bye bye good night 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 Mr. Carlos no sé si hay alguna pregunta con respecto a algún tema gramatical o con algo que le podamos ayudar ya que en esos 10 minutos es para tener sesión uno a uno ah vaya este ahorita vamos a poner las pilas con lo que vimos ahora la firma negativa eso se va a tener que voy a tener que practicar ¿verdad? sí más que no aprenderme las reglas fíjese que eso lo vamos a ir aprendiendo durante la la práctica yo sé que son varias como detalles que hay que recordar ¿verdad? cuando agregar es cuando no cuando don cuando das pero eso lo vamos a estar agregando a través de las prácticas durante esta semana esa fue la introducción mañana vamos a ver la forma la forma interrogativa pero también vamos a estar viendo vamos a estar reforzando la forma afirmativa y negativa a través de ejercicios grupales e individuales ¿verdad? para que podamos concretizar este este tema este tema un poquito confuso porque tiene bastantes reglas sin embargo a través de la práctica uno lo va asimilando bueno si más que todo eso sería que me quedé como como ya las reglas las tengo que leer bien porque me confundo cuando es de ya sea porque por ejemplo de children play fútbol les había puesto ese y pero ahí creo que no fue que se confundió yo creo que desconocía que children ¿verdad? que se refiere a niños ya cuando usted me indicó que ellos ya me ubiqué o sea cositas así voy a tener que ir practicando más que todo sí sí bueno ahora ahora me voy a salir bien tarde del trabajo y solo medio me conecté con el teléfono lo primero que vieron si vio todo la introducción del presente simple sí lo del keep que estaba viendo que están utilizando ah pero eso es solamente vocabulario ajá solo eso estaba que en lo que venía bajando pero sí ya cuando vi aquí estaban ya viendo lo del presente simple sí sí únicamente eso vimos nuevo verdad lo anterior era práctica por ejemplo del ver to be el possessive adjective entonces no se partió nada qué parte del material me recomienda más o menos que empiece a estar viendo ahí como que qué material le recomiendo ajá para irme adecuando con esto bueno y como le repito lo vamos a seguir viendo en en las diferentes clases que vienen no es que solo ha sido la introducción sin embargo le puedo por derechos de autor no le puedo proyectar un video pero le puedo pasar el link para que ah bueno para que usted lo vea y lo si gusta puede hacer algún ejercicio bueno muchas gracias acá le dejo el link esto está la explicación del simple present ah bueno y ejercicio vamos a ver vamos a ver con gravely puedes escribir en inglés rápido y confiadamente controla tus correos documentos y mucho más solo que por derecha del actor no se lo puedo proyectar y un link acá le voy a dejar un link por si quiere practicar ejercicios escritos si tiene alguna duda me escribe sin embargo como le repito vamos a seguir estudiando este tema ok bueno mister carlos si surge alguna pregunta durante las clases estoy para servirle y no duden en escribirme si tiene alguna pregunta y si no también podemos tener otra sesión uno a uno ok one on one el micrófono mister muy amable muchas gracias profesor ok bueno nos vemos el día de mañana primero adiós así que que tengan excelente noche buena buena noche gracias 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 gracias